Hola que tal mis amigos, yo soy Grupero, pues ya estamos aquí nuevamente desde Elienzo, hermanos Núñez, en una segunda transmisión, por aquí ya está llegando la raza bonita, la raza visteadora y cotorrera de aquí, de San Luis Potosí, y pues bueno mi raza, ahorita vamos a ver, por aquí anda gente, señoritas muy guapas y chavos bien galanes, vamos a ver, amiguita, como estás, como te la estás pasando, cual es tu nombre? ¿Quieres mandar algún saludo o algo? ¿Cómo te la estás pasando? ¿Qué tal? Vienes a ver a, ¿quién es tu favorito? El fantasma. ¿Y si te saben las canciones, algunas? Sí, algunas. Excelente, a ver, échate una, échate un pedacito de una. Sí, un saludo para la gente de Boca. Estuvo un saludazo. Amiguita. Véngase. A ver, aquí está otra señorita, a ver. Ah, un amigazo. A ver, venga, compadre. Véngase, compadre, todo este lado, quiere saludar aquí. ¿A quién me mandan saludos? ¿A quién vienen a ver? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Saludos para la raza de Ciudad Valle, Lorenzo López, que le radica en la Unión Americana. ¿Qué bonito? ¿Nombre, carnal, cuál es tu nombre? Milton San Juan, de Ciudad Valle. ¿Tú, carnalito, cómo te llamas? ¿Y a quién le mandan saludos o qué onda? Un saludo, me llamo Carlos Briones, un saludo para todos los que andan también en la Unión Americana. Todos los de por allá de la Huasteca, de... Vamos a saludar aquí a unos amigazos que van llegando también, son de ahí de la Juárez. A ver, compadre, nombre, ¿y a quién mandan saludos? Aquí un saludito para toda la familia Cruz, para toda la familia Rivera, aquí andamos al puro 100. Veniéndonos aquí a Alianza, hermanos Núñez, al puro 100. Eso es todo, vienes con tu esposa. Con mi esposa. Aquí venimos a pasarla muy bien. ¿Nombre? Dante. Saludos a ti. Saludos a la familia y a mis amigos. Ahí estuvo, compadres, ahí se checan los gruperos, los amigazos de ahí, vecinos de la Juárez. Y vayan a probar los tacos, ¿verdad? Ahí los tacos. Están con madres ahí, ahí enfrente de la privada Galvez. Exactamente. Ahí los esperamos el día de mañana para que se la curen. Eso es todo, carnalito. Bueno, mi raza, aquí andan unos chavitos, también unos compitas. ¿Qué onda, compita? ¿Cómo te llamas? Jorge Arturo. ¿Con quién vienes, Jorge Arturo? Oye, traes hasta tu gorra de los dos carnales. Vienes bien equipado. Con mi mamá y con mi tía y con mis abuelos. Órale, Jorge Arturo. No, hombre, está bien chida tu gorra, ¿eh? ¿Cuánto te costó? Unos 5 mil dólares, más o menos. 200. Ah, 200 dólares. No, están caras. Eso es todo. Acá mi compa también, mira, compita. Órale, miren. No, andan bien armados los chavitos. Desde chavitos, ya tienen el ambiente cotorrero, jaripellero. Y, pues, bueno, mi raza, ¿por aquí andan los papás o qué onda? ¿Papás, tíos o qué son? ¿Tú, mijo? Ah, bueno. El ámbito. Pocas amistades a la más sincera la llevo en la lista. Pocos los amigos, los que me ayudaron y eso no se olvida. Los que se pasaron ahora vienen solos, es hipocresía. Eso es todo, compadre. Fuerte el aplauso para mi compita, miren. Aquí toda su familia aquí lo anda acompañando, hombre. Está en el ambientazo. Saludcita, mi raza. Saludos para los gruperos, mi raza, aquí. Ahí se checan, compadre. Eso es todo, compadritos. Saludos, a ver, a ver. Pura pinche matamorosa, la verga. Bueno, es que la verga es una, no saben, es una parte de la yunta, algo así, algo así. A eso se refiere, a eso se refiere. Exacto. Bueno, mi raza, pues qué bueno que vienen en familia. Pásensela bonito. Y aquí andamos desde Lienzo, hermano Núñez. Déjese venir, mi raza, para que se la cotorree. Miren, puertas, muchachas bien guapas que nos acompañan y todo. No, hombre, se está poniendo con madre, mi raza, con madre. Ahorita vamos a ir por allá, por el lado de los escenarios de los dos carnales y de el fantasma, para que vean la racita. Saluditos a mi compa Jimmy Loredo, de Loredo Bulls. Por ahí lo está viendo, saluditos, compadre. Si andas aquí en el Lienzo, ahorita a ver si te veo por ahí para saludarte. Y para que le mande saludos a toda la raza de Portezuelo. Portezuelo de jazos. A los tacos el güero. Mañana los esperamos para que se la cubren ahí con el taco el güero. Ahí en Saturnino Cedillo. Y enseguida se pasan por su michelada. Michelada ahí a Radio Cervezas, Don Chepe. Oye nomás. Ya está pensando, compadre. Eh, 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 eh. Miren nomás, miren nomás. El ambientazo. Miren qué bonito baila la raza. Eso es todo, compadre. Aquí lo que falta son bailadores, miren. Bailadores, porque aquí la raza es bien bailadora, las muchachas. Con todo. Échale, échale. Báilele, compadre. Eso es todo, hombre. Y ahí estuvo bailando la racita pisteadora, hombre. No, hombre. Saluditos, saluditos. Siguen el ambientazo. Y sigue llegando la gente. Sigue dando la gente bonita de San Luis. De los estados vecinos de San Luis Potosí también vienen. A ver, mándale saludos, amiga. ¿Dónde andes? No te escondas. Ven para acá, amiga. ¿Cuál es tu nombre, amiguita? Y aquí le mandan saludos. ¿Qué onda? Miranda Vargas. Saludos. Chau. 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 .